Amén. Te amamos, tú eres lo primero en nuestras vidas, Señor, y te doy gracias porque yo soy en ti y tú eres en mí, papá. Te damos gracias, todo el honor y toda la gloria es para ti, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar acerca del alma. Yo sé que a lo mejor han escuchado ya mucho acerca de esto, pero ¿sabes? La mayoría de las veces cuando las cosas no funcionan en nuestra vida, de pronto le echamos la culpa a Dios, ¿cierto o no? Y a veces decimos, ¡ay Dios, no te cuestes conmigo! Y estoy hablando de la palabra y no sé qué pasa, ¿por qué no funcionan las cosas? Y de pronto pensamos que Dios es el culpable, cuando en realidad hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestra alma, que nos están estorbando. Tu espíritu es uno por Dios, ¿estamos de acuerdo? Tu espíritu es perfecto, tu espíritu no tiene ningún defecto. El problema es aquí, en nuestra alma. Esas cosas que hemos adquirido, las formas de vida, tradiciones, conceptos, formas que no nos convienen y que es necesario que nosotros estemos desechando porque nos estorban. Es necesario que estemos atendiendo esta parte, es necesario y es importante. La mayoría de las veces, la palabra de Dios se nos queda como un concepto, pero no lo vivimos. Y el deseo del corazón de Dios es que tu vida no sea un concepto, o sea, que no conozcas nada más, esa es la primera parte, el conocer la palabra de Dios. Y la otra es vivir, disfrutar la clase de vida de Dios. Y esto sucede cuando yo recibo esa palabra, me apodero de esa palabra y la llevo a la práctica en mi vida. La palabra de Dios no es nada más para que la conozcas, sino para que tu vida sea el reflejo del cielo aquí en la tierra. En todo lo que tú estés haciendo, en todo, en cada área. Ese es el propósito de Dios. A veces nos podemos quejar, podemos criticar, aún podemos anhelar lo que tiene otra persona, pero ¿sabe qué? Si usted no lleva a la práctica lo que Dios le ha enseñado, su vida va a seguir siendo la misma. Eso es una realidad. El deseo del corazón de Dios es que yo viva bien, que yo viva en prosperidad, que yo viva en libertad, que el gozo de Dios se manifieste en mi vida. A veces dice la palabra de Dios que la raíz de amargura nos estorba para alcanzar las promesas de Dios. Y la raíz de amargura está estorbando en su alma de una manera impresionante. Y yo creo que todos hemos aprendido que aquí nuestra alma es como un cofrecito, un astuchito, donde está la voluntad, donde están las emociones, donde está la memoria, donde están las experiencias, donde tomamos nuestras decisiones. Y la mayoría de las veces tomamos las decisiones conforme a nuestro sentir en esto, en nuestro astuche. Y es importante que recordemos que la carne y el espíritu no se llevan. La definición de carne es sentidos. Esa es la definición de carne. Y a veces nosotros empezamos, digo, en la forma en la que aprendimos, ¿no?, de manera natural, a funcionar con nuestros sentidos. Conforme a lo que vemos, lo que escuchamos, lo que estamos percibiendo con este estuchito. Y la verdad, este estuche no nos sirve para nada. Este estuche, para lo único que nos sirve es para trasladarnos de un lugar a otro y para estarnos comunicando con la gente, para relacionarnos. Y déjeme decirle que aún hay cosas en nuestra alma que nos estorban con las relaciones con la gente. No podemos hacer conexión con la gente. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos estorban. A lo mejor hay gente que, por ejemplo, ahorita que estamos en la alabanza, que estábamos en la alabanza. A mí, yo disfruto tanto la alabanza y me gusta cantar, brincar, saltar, la verdad. Estos a mí me estorban, ¿eh? A mí los tacones me estorban en la alabanza. No, no, no. Me encantan, pero en la alabanza me los quito. Porque es un estorbo para que yo pueda estar adorando a Dios. No me deja mover en libertad. Pero, ¿sabes? Hay muchas cosas aquí en tu alma que te detienen. Te están deteniendo, no están permitiendo que tú estás disfrutando de la gracia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a Deuteronomio, capítulo 4, verso 9. Deuteronomio 4, 9. Dice, por tanto, guárdate. ¿Y qué más dice ahí? Guarda tu alma. Guarda tu alma con diligencia. La palabra guardar significa poner un cerco. Eso significa. Yo le voy a poner un cerco a mi alma, ¿con qué? Con la palabra de Dios. La mayoría de las veces... Creo que ya nos... Ah, ahí está. La mayoría de las veces, cuando nosotros estamos ante una circunstancia, perdón, es en el momento en que nosotros llevamos a la práctica la palabra de Dios. Hasta que estamos en problemas, es cuando dices, ¡Ay, en el nombre de Jesús! Estamos en una situación de enfermedad y ahora sí. Yo soy sano por las llaves de Jesucristo. Y no sé qué. Así no lo sabemos. De pronto empezamos a hablar palabra, palabra, palabra. Y la palabra de Dios dice que es necesario que estés contigo en nuestra vida. No nada más cuando estás en una necesidad, en una situación, en un problema. Josué 1.8, yo creo que se la saben de memoria. ¿Cierto o no? Y a veces está ahí como un concepto. Te pueden decir, a ver, dime qué dice Josué 1.8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Me lo sé de memoria, Dios. Me lo aprendí. Aquí lo tengo. Pero es necesario que de verdad la palabra de Dios esté de continua en tu boca para que todas aquellas cosas que vienen a atacarte o que viene a usar el enemigo dejen de ser antes de que lleguen. No esperan a que lleguen para que tú lleves a la práctica lo que Dios te está enseñando. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y si nosotros buscamos la definición de nunca, ¿qué significa nunca? Todo el tiempo. Que es todo el tiempo, que no debe dejar de ser. Que es importante que tu boca esté hablando la palabra. Y no te estoy hablando de fanatismo. No te estoy hablando de religiosidad. Sino que te des cuenta que la palabra de Dios es una forma de vida. Que tú ya no dependes de las cosas externas. Sino que dependes de lo que Dios está hablando a tu corazón para que tú estés manifestando o estés viviendo la realidad del cielo en todo lo que estés haciendo. Que tu derecho es no afanarte, no preocuparte, no angustiarte, no entristecerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está de continuo en tu boca. Eso es necesario. Que no dejes de hablar la Escritura. Yo no te digo que diga, que todo el tiempo estés diciendo ¡Ay no! Aquí dice y aquí dice y aquí dice. Dios sabe. Conoce tu corazón. Es necesario. No te voy a decir que tienes que, porque de repente se escucha como la ley, ¿verdad? Pero es necesario. Para nosotros como hijos de Dios es fundamental. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5.17 Que de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando la palabra de Dios habla de una nueva creación, habla de un ser especial que nunca había existido. Sí, amén. A eso se refiere. Entonces nosotros somos seres especiales. Estamos hechos de una naturaleza diferente que nunca había existido. Dios está de nuestro lado. Dios está contigo. Yo a veces escucho a personas que dicen. Es que yo llego a un lugar. Y de pronto cuando llego a ese lugar. No me siento a gusto y me voy. ¿Les ha pasado? Que llegan a un lugar y el ambiente espiritual es tan feo, tan fuerte, que dices. No, mejor yo me voy. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Y se van? Pues están mal. Muy mal. Porque la palabra de Dios me respalda. La presencia de Dios va conmigo. Amén. Y donde yo llego la bendición se establece. Amén. Ese es mi derecho como hijo de Dios. Porque saben que cuando yo llego a un lugar soy luz. Amén. Y las hiriendas huyen. Así está escrito. Amén. Entonces, ¿por qué me tiene que afectar un ambiente espiritual cuando yo soy quien gobierno? Amén. Dios me llamó a ejercer dominio. Sí, amén. Me ha constituido como señor. Entonces, ¿por qué tengo que irme a otro lugar cuando Dios me dio autoridad y poder para establecer el orden? Amén. No solamente en mi casa. No solamente en mi trabajo, sino donde quiera que yo esté. Amén. Yo no tengo por qué angustiarme ni preocuparme. Dios está conmigo. Amén. Dice la palabra de Dios que me goce aún en la tribulación. Amén. ¿Puede sonar chistoso el hilo? Amén. Gózate y ríete de la tribulación. Sí, porque Dios está conmigo. Amén. Y la tribulación es leve, es momentánea, es pasajera y deja de ser. Amén. ¿Sabes cuánto tiempo va a durar la tribulación? Lo que tú le permitas. Amén. Lo que tú le permitas. Amén. Necesitas establecer un orden y ¿sabes qué? Todo eso que tú puedes sentir, todo aquello que te pueda estar haciendo sentir preocupado y atribulado, está aquí, en tu alma. Por eso es necesario empezar a renovar nuestra alma, primero guardarla, no aceptar cualquier tipo de información, porque estamos atribulados a recibir todo tipo de información. De cualquier lugar a donde vamos, escuchamos, escuchamos y de pronto empezamos a llenar nuestra alma. Y de repente vienen las confusiones, escuchamos predicar al pastor y decimos, a ver, y entonces esto que escuché, ¿qué? Tenemos que ser selectivos con lo que escuchamos. Dice la palabra de Dios en Salmos que cuando te sientes a comer, así como cuando te comes un pescado, no te lo comes con toda la espina, ¿verdad? ¿Qué haces? Lo limpias así. Casi, casi, yo conozco a gente que le dejan esqueleto solo, ¿no? A mí no me gusta el pescado. Bueno, no me gusta. Los mariscos sí, pero el pescado no. Entonces dice que es, que pongas cuchillo a tu garganta. No quiere decir que te la cortes. Sino que cuando comas, cuando estés degustando lo que estás escuchando, seas selectivo y digas, esto sí, esto no. Esto lo recibo, esto me corresponde, esto es para mí, y lo que no, lo desecho. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo el pastor Miguel, porque él decía, a veces de pronto menospreciamos a las personas que nos están enseñando, ¿no? O de pronto decimos, va a predicar fulanito, sutanito, y no, pues ese es el hermano resortera, sabienta pedrada. No, ese es el hermano cloroformo, me duerme. Y empezamos así como de pronto a decir, hasta poner apodos, ¿no? Pero yo he aprendido que cuando yo escucho, dígate, te voy a decir algo. Cuando yo escucho hablar a una persona, yo aprendo para hacer o no hacer, para hacer o no ser. Pero de todo aprendes. ¿Sí me explico? Entonces es importante que aprendas a ser selectivo. Escucha, a veces nos peleamos con la gente, discutimos con la gente. Es que yo no estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿por qué me peleo? Toma lo bueno, desecha lo malo. La palabra de Dios no fue hecha para que tú estés discutiendo, peleando, veas de la reina. No. La palabra de Dios vino a tu corazón para renovar tu alma. Algo que yo he escuchado es que dice, que recibes la palabra aquí, baja tu corazón y la hablas con tu boca. La palabra la recibes en tu corazón, entonces penetra tu alma y luego la hablas. Es cuando empieza la renovación. ¿Sí me explico? Si tú no recibes la palabra en tu corazón, no te cae aquí. No te cae. No te cae. Aquí es en tu espíritu donde tú empiezas a disfrutar de lo que Dios te está enseñando. Hay cosas que te estorban aquí en tu alma que necesitas quitar. Necesitas desechar. ¿Cuánta gente de pronto religiosa tú puedes decir, es que Jesucristo ya me redimió y yo no soy un pecador? Y la gente te va a decir, ¿cómo que no eres un pecador? Si todo el tiempo te estás equivocando y a lo mejor hasta lastimas a la gente. Yo no soy pecador porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. Y dice que pagó por todo el pecado y te dio una redención eterna. Y cuando habla de redención eterna, quiere decir que Él perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso es una realidad. Entonces yo soy una persona que Dios ha redimido. ¿Por mí? ¿Por mis méritos? No, por los méritos de Jesús en mi vida. Son los méritos de Jesús en mi vida. Entonces mi responsabilidad como hijo de Dios es que yo voy a seleccionar lo que me como. Voy a seleccionar lo que recibo en mi alma. Voy a reservarme el derecho de admisión. Así como cuando van al... No, aquí los no van al otro, ¿verdad? Aquí no. Aquí no. Bueno, cuando ustedes van a un lugar, si han visto que, por ejemplo, bueno, sí, a los andros, porque yo creo que es el mejor ejemplo. Hay andros como muy exclusivos. Entonces están ahí los que le llaman cadeneros. Y entonces te ven llegar. Ay, me lo he platicado porque yo nunca... Me lo platicaron. Entonces te ven llegar. Y entonces como que ven, te tratan. Así dicen, 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 ah, me ayudo. Y entonces empiezan a decir, a ver, tú si entras, tú no. Pues ese es el derecho de admisión. Es cuando dice, ¿no? Se han visto unos boletos que dicen, N, R, D, A. Nos reservamos el derecho de admisión. Eso significa. Pues así mole a tu alma. Una leyenda que diga, me voy a reservar el derecho de yo recibir lo que estoy escuchando. Amén. Pasa que cuando tú de pronto estás escuchando la palabra de Dios, a lo mejor llegas aquí y te fortaleces, ¿no? Por lo que escuchas, la alabanza, te liberas y luego escuchas la palabra y mañana llegas a tu trabajo. Uy, no sabes, pero fuerte. Llega el martes y como que ya en medio andas arrastrando la cobija. El miércoles, ¿no? Pues ya ni te digo. El jueves apenas si te levantas, ya ni te quieres levantar. Y ¿sabes por qué es eso? Porque únicamente estamos perdiendo o nos estamos alimentando de la palabra de Dios el domingo. Y lo hacemos de manera religiosa. Bueno, aquí tienen servicio el miércoles, ¿verdad? Bueno, ya tienen dos días. Pero no es así. Para que tu alma se renueve necesitas estar escuchando la palabra de Dios. Necesitas estar escudriñando la Escritura. Esa es la forma en la que vas a renovar tu alma. Bueno, esto me corresponde, esto no me corresponde. ¿Cuántas veces escuchaste, eso no es para ti y tú no lo puedes hacer? ¿Cuántas veces escuchaste, tú no puedes hacer eso porque esa no es tu habilidad? ¿Cuántas veces se te limitó porque había cosas que se te dijeron? Te etiquetaron, ¿no? Y todas esas cosas están en tu alma. Por ejemplo, yo estoy en la universidad. Estoy estudiando en la universidad. Y cuando yo entré a la escuela, de verdad venía muchas cosas en mí que me decían, ¿a qué vas? De verdad. Porque de pronto dices, yo estoy joven, la verdad. No les voy a decir mi edad. No les voy a decir mi edad. Pero de verdad, sí era como un impedimento que yo sentí y decía, ay, no, ¿cómo voy a ir a la escuela? Y de verdad, pues, yo entré a la escuela, pues, estaba con unos chavitos de 18 años. Entonces, yo decía, ay, no, ¿qué estoy haciendo aquí? No, maestra. Y de verdad, ajá. No, lo peor es que sí. Y me entra en el salón y me dice, ay, ya llegó la maestra. Y yo, no, soy alumna, ¿no? Entonces, de pronto, todas esas cosas que tú quises escuchar, te detienen, te limitan. Y son cosas que están aquí en tu alma. Y dices, ay, no, o sea, yo, ya mi edad, ¿a qué voy a ir otra vez a estudiar? Yo tengo una carrera trunca de licenciatura en educación preescolar. Pero como en el ministerio yo empecé, en la escuela bíblica infantil, entonces yo dije, de niños ya no. Ya no quiero terminar esa carrera, yo de niños ya quedé así. Digo, que aprendí mucho, los disfruté. Ahorita tengo dos nietos, imagínense. Que son... Una bendición. Sí, son hermosos, pero ay, pues, es su madre. Son dinamitas, sí, así es, dinamitas. Entonces, pues, a veces los cuido y yo dije, yo no voy a terminar esa carrera, ya no quiero. Entonces empecé a estudiar otra cosa. Y al principio, para mí, no, pues la primera clase que llegué, ahí te va, a matemáticos. Soy de Jesucristo. De verdad que ahora sí necesito tu mente y tu revelación. Porque de matemáticas y luego binomios, trinomios, yo dije, ay, Jesús. No, si yo me quedé en las sumas y las rectas. Y yo dije, binomios, trinomios, dije, bueno, gloria a Dios. Entonces me dijo la maestra, no te preocupes, Clau. Mira, empiezas otra vez a estudiar y vas a ver cómo vas a empezar a fluir en eso que aprendiste. Y se va a manifestar. Yo dije, bueno, señor, tu palabra ha dicho que yo tengo la mente de Cristo. Tu sabiduría es mi inteligencia y tú eres mi maestro. Así es de que yo no sé, pero tú vas a hacer que todo esto fluya. Y de verdad, solamente he tenido que pagar mi primer cuatrimestre porque todos los demás tengo beca. ¿99 o 98? Y yo sé que esto no es por mí. Es la gloria de Dios superando. Gracias. A lo que voy es esto. Yo no quiero que tú me tomes como un ejemplo, sino que te des cuenta que Dios está contigo. Y que no hay ninguna limitación para tu vida. No hay ningún limitante. Que si Dios está contigo, lo tienes todo. Que lo que te limita está aquí en tu alma y necesitas empezar a operar y empezar a renovar tu mente y sacar todo ese escombro, ese cochinero que está ahí y que no te deja avanzar y que te detiene y te limita. Pero necesitas sacarlo. ¿Cuántas cosas hay en tu alma que de pronto te detiene para relacionarte con una persona? Muchos. Por lo que piensan, por lo que dijeron, por lo que te hicieron, porque te lastimaron. Es tiempo de que tú decidas cortar, quitar, derribar, desarraigar todas esas cosas porque no te corresponde. Tu derecho es libertad. Tu derecho es libertad. Nadie lo va a hacer por ti. Tú eres el que necesitas hacerlo. Volvemos a Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando tú escuchas la palabra meditar, la palabra meditar significa formar imágenes. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, Él empieza a despertar en ti cosas que a lo mejor no te habías deseado tener. A lo mejor un día vas a estar dormida y te vas a levantar con el deseo de un coche. Pero a lo mejor tu alma te va a decir, tú no puedes tener un coche. Ubícate. Te va a decir, tú no puedes tener un coche. ¿Por qué? No tienes dinero. Tu cuenta en el banco es más mi cuenta. ¿Tienes? O sea, ubícate. Tu alma te va a decir muchas cosas. La palabra empieza a despertar deseos en ti que nunca has tenido y tu alma te va a querer limitar. Pero es ahí, fíjate, cuando tú estás escondiando la palabra de Dios y cuando viene ese deseo de parte de Dios a tu vida, entonces se manifiesta el deseo y cuando tú escuchas la palabra se manifiesta esa conexión. Que tú digas, Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que ese coche se manifieste. Cuando estás escuchando la palabra de Dios, tu alma se conecta con lo que estás recibiendo de parte de Dios. Cuando no escuchas palabra, en automático tu alma te va a decir, no, eso no es para ti. ¿Sí me explico? Por eso necesitas conocer la Escritura, hacerte uno con la palabra de Dios, recibirla, apoderarte de las promesas de Dios para empezar a vivir de manera diferente. Ese es el deseo del corazón de Dios para contigo. Pero si no atiendes a las palabras de Dios, ¿cuántas veces te han dicho una profecía y cuántas veces se ha visto cumplida en tu vida? No me contesten. No me contesten. Pero a lo mejor alguien te dio una profecía y de pronto no has visto claro. Esa profecía no se ha manifestado, a lo mejor ya pasó un año, dos años, tres años. A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, a Timoteo y cómo Pablo siempre le estaba enseñando, siempre le estaba impulsando. Y le decía, milita conforme a la profecía, conforme a lo que se ha hablado con respecto a ti. Tú puedes escuchar lo que Dios te habla, puedes escuchar esas palabras que vienen para manifestar salvación a tu vida. Una de dos. O la recibes y caminas conforme a eso que se habló, o la desechas y dices, esto no es para mí. Eso tiene que ver con la renovación de tu alma. El no permitir que esas cosas que están ahí te detengan. No lo permitas. No lo permitas. Fíjate, cuando yo entré a la universidad, a lo mejor yo pensé, bueno, pues, toda la vida a lo mejor tus papás te han dicho, tú necesitas estudiar una carrera porque necesitas ser alguien en la vida. Ya es alguien. ¿Verdad? Siempre nos dijeron eso. Pero nosotros como hijos de Dios ya somos. Sí. No por nosotros, sino porque Jesús está en nosotros. Y él ha hecho de nosotros algo que vale la pena. Jesucristo cuando murió en esa cruz, dice que nos guió a nosotros. Entonces, él murió por nosotros porque cada uno de nosotros valió la pena. Estamos aquí y tú valiste la pena, ¿eh? Amén. Tú vales la pena. Sí, señoría, amén. Tú vales el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, ahora yo voy a pasar a séptimo. Y cada vez que yo estoy con mis compañeritos, la verdad los amo muchísimo. Me hacen mucho reír. No entiendo muchas cosas que dicen. Sobre todo los albures. Para mí son como para descifrar con una revelación especial. Porque de verdad hay muchas cosas que yo no entendía. Ahora ya las entiendo, ¿verdad? Y a lo mejor ya las entiendo. ¿Cómo? Que te las dicen acá. Ay, no. Sí, por favor. Porque de verdad a veces dicen cosas que yo no entiendo. Y de pronto mucha gente me dice, ay, pastora, y tú conviviendo con ellos. Le dije, yo te voy a decir una cosa. Ahora entiendo por qué yo entré a la universidad. Yo no entré para estudiar una carrera. Amo lo que estoy estudiando. Me gusta. Aprendo. Lo disfruto. Pero yo sé que Dios me puso en ese lugar para agradecer a esos muchachos. Y para transmitirles su palabra. Yo sé que estoy ahí con ese propósito. Y lo disfruto. Y me gozo. No tengo que no. A veces me va a más flojera levantarme en la mañana. Y no entro tan temprano. Entro a las ocho. Pero son cosas del alma. Exacto. Eso es cosa del alma. Que me dicen, ay, no vayas, ¿no? Qué flojera hablar. Pero la verdad mi espíritu me dice, ay, arriba. Arriba. Hay muchas cosas por hacer. ¿Qué pasa cuando tu alma toma el control o tu carne, no? Dice la palabra de Dios que lo ideal es que nosotros estemos alineando a nuestro ser espiritual, el cuerpo. Nuestro espíritu ya, o sea, ahí está alineado. Pero hay que alinear el alma y el cuerpo. ¿Y cómo es? Pues al cuerpo, a la carne, ¿en qué matarlo? Morir. A todas aquellas cosas. Empezar a declarar que estamos muertos a muchas cosas. Por lo general conocemos promesas. Y las promesas que conocemos, pues, soy sano por la llave de Jesús. Todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Pero la palabra de Dios dice que estoy muerto juntamente con Cristo. Yo ya morí en esa cruz. Y se requiere este estuche. Y dice que la inmortalidad de Dios se manifiesta en mí. Entonces es importante que nosotros estemos confesando también esas cosas. No nada más en las cuestiones que a lo mejor es fácil tomar, sino el de morir a nuestro yo, el de empezar a alinear nuestro ser y que sea el espíritu el que esté tomando el control, el que esté decidiendo, y no nuestra alma ni nuestra carne, sino el espíritu. Para operar de manera diferente. Para hacer las cosas de manera diferente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, por favor. Romanos, yo creo que también ya, se los hago. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento para que tú puedas comprobar la buena voluntad de Dios que es la granidad de Dios. En pocas palabras, cambia tu manera de pensar para que tu forma de vivir sea diferente. Cambiar tus pensamientos, cambiarlos, quitarlos, quitarlos. Hemos recibido un sinfín de enseñanzas. Hemos recibido un cúmulo de conocimientos que en su mayoría no nos sirven. Nos estorban, nos limitan, nos limitan, nos detienen. Ahora mi responsabilidad es conocer quién soy en Cristo Jesús. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué me corresponde y qué no me corresponde? Porque mi derecho es vivir en libertad. Mi derecho es disfrutar de su gracia. Dice la palabra de Dios que Dios es amante del derecho. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y Él nunca te va a dejar avergonzado delante de nadie. Cada palabra que Él ha hablado con respecto a ti, se lleva a cumplimiento. Y volvemos a Josué 1.8. ¿En qué nos quedamos? En que meditarás en ella de día y de noche. ¿Verdad? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Guardar y hacer. Y a lo mejor te puedes decir, ¡ay no! Pues yo tengo mi biblia guardada. La guardo en el buro cuando me levanto. Y ahí está mi biblia en el buro. Pero ¿sabes una cosa? La biblia no se aprende por eso. La palabra de Dios no. Nada más la pones ahí, pones la mano y se te pasa como que padre sería. Pero necesitas abrir tu escritura y empezar a escurriñar la palabra de Dios. Yo conozco gente que dice, ahorita Dios me va a hablar. Y donde yo hablo Dios me va a hablar. Y luego van a decir, maldito sos con maldición. Y Dios dice, ¡ay no! Dios, pues es que no es así. Es necesario que estés escurriñando la palabra de Dios. Que tú te metas y empieces a platicar con Dios y le digas, Señor, pues ¿sabes qué? Yo no entiendo esto. ¿Qué es lo que me quieres decir aquí? No lo entiendo, no sé, no sé, no alcanzo a entender. Y sabes que a veces pasan días, ¿no? Cuando tú de pronto no entiendes algo que está escrito y dices, a ver Dios revelame. Y de pronto escuchas a otro predicador y escuchas aquello en lo que tenías todavía. Y dices, ¡ah, ahora me cayó el 20! ¿Qué era lo que tú me querías decir? ¿Por qué? Porque Dios está constantemente revelando su palabra para que tú estés disfrutando de su regalo. Eso es lo que Dios hace. ¿Qué pasa cuando estás ante una necesidad? ¿Qué te envía Dios? Cuando tú estás ahí acá, ¡ah, Dios mío, por favor, escúchame, que no ves que estoy pasando por estas circunstancias, ¿qué sucede? Dios te envía un mensajero. De pronto estás en una necesidad de dinero y tú estás ahí, ¡señor, por favor, necesito ese millón de pesos para resolver! Y piensas que va a llegar el millón de pesos, ¿verdad? ¿Y qué llega? Una persona que te da una palabra y tú dices, ¡es lo que necesitas! La palabra de Dios es lo que tú necesitas en todo momento. Porque es lo que te va a fortalecer, es lo que va a llevar tu vida a otro nivel, la palabra de Dios. Cuando tú no escudriñas la Escritura, no pasa nada. Cuando no pones en práctica la palabra de Dios, no sucede nada. Todo el tiempo el que viene a estar recibiendo información, buena o mala. Tu cuerpo te da una información. Te manda una información. Tu cuenta del banco te manda una información. La televisión te manda una información. Puras malas noticias recibes en la televisión, ¿verdad? Te pones a escuchar noticias y que el dólar sube y el dólar baja. Y todos angustiados por el dólar y preocupados. Aunque no tengas dólar, te preocupas. Si subes y bajas, aunque no los tengas, te preocupas. ¿No es que sí? Sí siento. Ay, Dios mío, ya subió el dólar otra vez y todavía angustiados por el dólar y no hay que preocuparnos, hombre. En el mundo hay que hacer, pero ¿sabes qué? Nosotros los hijos de Dios sobreabundamos. Porque nuestra confianza no es clara en lo que tenemos. Nuestra confianza está en Dios, que es el dador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas. Entonces, no te preocupes. Él es tu ayudador, Él es tu pastor y nada te falta. En eso debe estar tu confianza. Que Él está ahí para librarte, que Él está ahí para sustentarte. No te preocupes. Por eso escucha una información correcta. No permitas que en tu alma penetre una información que no te corresponde. Dios te llamó a vivir bien y vas a vivir bien cuando tú estás escuchando la palabra. Amén. Toda la información que tú recibas, administrala, examínala. Aún el chisme. Hay personas que llegan con el chisme y dicen, ¡Ay! No sabes, mira, tengo algo tan bueno. Dice la palabra de Dios que los chismes son como bocados suaves, ¿verdad que sí? ¡Ay! No sabes de lo que me acabo de enterar. Y luego todavía dices, ¡Ay! Deja preparar un cafecito para que me lo platiques. ¿Sabes qué he aprendido yo? Bueno, de verdad te lo voy a decir con todo mi corazón. Cuando una persona venga a hablarte mal de alguien, dices, a ver, eso te lo vas a platicar. ¿Es cierto? A lo mejor te vas a decir, bueno, pues me lo platicaron. Bueno, punto número dos. Eso que le vas a decir, edifícame. Y a lo mejor tú vas a decir, ¡Ah! No, pues no. ¿O no? ¿De qué te sirves a ver algo de mí? Ni nada. Ah, bueno, ok. Entonces, eso que me vas a decir, ¿estás seguro? Ah, no, no. Entonces no me lo platicas. Eso es guardar tu alma. Y también guardar tu corazón. No escuches nada malo de alguien, ¿no? No critiques, no juzgues, no aceptes el chisme de nadie. De nadie ni contra nadie. Aprende. Eso es guardar tu alma, guardar tu corazón. Eso es estar alineando tu ser. ¡Ámate! Esa persona que te trae un chisme, está enferma. Sí. Está enferma. Tú no permitas que te contamine. Sí. La raíz de amargura contamina, es contagiosa. Te enfermas tú también. Ajá. Entonces no lo recibas. No lo aceptes. Exactamente. De verdad. Sea cierto o no sea cierto. Dice la palabra de Dios que si a alguien conocimos según la calle, ya no lo conocemos así. Aprende a ver a Jesús en cada uno. Hay que aprender a ver a Jesús en cada uno de nosotros. Así es, una realidad. Los mayores problemas, las situaciones, las misiones en las congregaciones, en las empresas, se hace por eso, por los chismes. No hay que permitir que eso suceda. Esto es su casa. Es su familia. Amén. Algo importante, yo creo que hemos, es importante que tenemos que hacer o que es necesario que hagamos en nuestras congregaciones, es habernos como una familia. Saber que somos familia. Amén. Que estamos aquí para bendecirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Eso también es problema del alma, ¿eh? El permitir que venga contaminación y nos dañe y nos haga enojarnos contra otros. A veces ni es cierto y nosotros tenemos algo contra alguien y la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta. Guarda tu alma, guarda tu corazón. Ama a la persona que tienes a un lado. Te voy a poner un ejemplo. A ver, alguien, no sé. Usted, hermanito. ¿Cómo se llama usted? José. José. ¿Cuántos hermanos tiene? Dos. Dos. Familia pequeñita. Cuando alguien viene y le platica algo malo de uno de sus hermanos, ¿qué hace? Se enoja, ahí casi se lo... O cuando habla mal de su papá o de su mamá. ¡Uh! Pues peor, ¿verdad? Peor. Que nada, o sea, yo me puedo pelear con mi hermano. Yo puedo decirle muchas cosas, pero que nadie le diga. ¿Cierto o no? Pues háganme cuenta que es lo mismo. El lazo espiritual es más fuerte que el lazo de la sangre. Es más fuerte. Mira, yo... Por situaciones, nosotros tenemos tres años en nuestra congregación. Yo amo mi congregación, amo mi casa, amo mi gente. Disfruto estar en mi casa, mucho. A veces mi marido se va a predicar a otro lado y él quisiera que yo lo acompañara, pero ahorita nosotros estamos creciendo y es importante que alguno de los dos esté en la casa. Ahorita yo me vine porque él se quedó ahí, Si no, no hubiera venido. Ah, me siento, no me quedó. La verdad, también disfruto estar aquí. Pero amo mi casa, amo a la gente que está conmigo. Yo sé que Miguel y Lili, por ejemplo, aman a las personas que Dios les ha entregado. Es un honor para nosotros el poder servir a la gente, el poder estar ahí para la gente que lo necesite. ¿Por qué? Porque somos familia. Somos familia. Y lo que el enemigo quiere es precisamente que tú pongas atención a las cosas que se mueven tanto en tu carne como en tu alma para estar robando tu vida, para estar robando, para estar causando divisiones, para estar causando cosas contrarias. Y lo importante es que permitamos que amor sea el que esté operando. En todo momento. Amor, palabra, bendecirnos. Si alguien viene a decirte algo de alguien que está aquí, algo de alguien que está aquí, dile, ¿sabes qué? Vamos con un polonito de tal y dímelo delante de él. ¿Vas a ver cómo no le van a generar con las de vecina? Ama a la persona que tienes a hablado porque es parte de él. Es más, díselo, volteate. Volteate y díselo. Te amo porque eres parte de mí. Los amo porque eres parte de él. Eres mi familia. Eres mi familia. Y agradecida estoy con eso por él. Les voy a dar un ejemplo y nos voy a dar un timidito porque ya voy a terminar. Yo soy parte de ti. Y los amo, ¿eh? También porque yo también me considero parte de ustedes. Somos familia. Y ya no voy a ir a mi hijo porque ya voy a terminar. Un ejemplo. Elías. Todos conocen a Elías, ¿verdad? A lo mejor dicen ay, a mí no me lo han presentado. Pero bueno. Elías era un profeta de Dios. ¿Sí? Y se acuerdan que había un rey que se llamaba Cap. Que no reinaba. Que ahí estaba de... Ahí estaba como de... Como de adorno. Vamos a decir ay, qué feo. Bueno, pero sí. Porque quien reinaba era su esposa. Jezabel. La palabra Jezabel significa sí, marido. Eso significa sí, marido. Y el espíritu Jezabélico no nada más opera en mujeres, ¿eh, hombres? No se equivoquen. También a veces opera en hombres porque es un espíritu de manipulación. Entonces, dice que en ese tiempo pues, ahí estaba acá, ¿verdad? Y se acuerdan que hasta aquí quería una viña y no obtuvo la viña de la voz. Hoy le dijo a Jezabel y le consiguió la viña. Esa Jezabel hizo todo lo contrario. Bueno, pues total, ¿se acuerdan que había los profetas de Baal? Estaban los profetas de Baal. Y estaban los profetas de esta avenida. Y entonces, ¿se acuerdan que Dios, que Elías le dijo vamos a levantar uno a lo que a otro vamos a poner una ofrenda y aquel Dios que responda a la ofrenda se va a hacer el mero malo. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, y se acuerdan que Elías levantó su ofrenda y hasta la roció con agua y también los profetas de Baal. Y ahí estaban los profetas de Baal yo creo que está danzando, ¿verdad? Cantándole a su Dios ahí. Ah, dice que se sacaban, que se cortaban para que su Dios respondiera, para que Baal respondiera. ¿Y qué creen? No respondió. Dice que Elías todavía se ríe y le decía a lo mejor está dormido y quédate más fuerte, ¿no? Y dice que cuando Elías oró a Dios dice que en ese momento fuego consumió la ofrenda todo, hasta el agua, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que verdaderamente el Dios de Elías era el verdadero. Elías mató a los profetas de Baal y se lo acogió a Jezabel. Y dice que Jezabel le mandó un mensajero. ¿Se acuerdan? Y que le dijo te voy a matar. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Dijo patitas pa' que las quiero. Se olvidó de ese Dios grande y fuerte que le habló y consumía la ofrenda y él corrió para salvarse y es más hasta el criado se le olvidó. Escuchó su alma. Hasta lo dejó. Puso atención a su alma. ¿Cuántas veces tú has escuchado malas noticias y qué es lo que haces? Te preocupas, te afanas, te angustias porque estás poniendo atención a tu alma. Entras en angustia. Dice que Elías se fue y se fue por el desierto ¿para qué? para tratar de salvar su vida y dice que fue y se sentó debajo de un enebro. El enebro es un árbol amargo. Y entonces empezó a entrar en una depresión. Se quedó dormido. Eso es lo que hace la depresión. Te hace dormir. Cuando estás triste lo que te da es por dormir. ¿Y por qué? Porque no pones atención a tu alma. Y entonces tienes que empezar a poner en práctica la palabra de Dios y empezar a ordenarle. depresión te vas en el nombre de Jesús. Tristeza te vas en el nombre de Jesús. Estar atento a lo que el Espíritu Santo te está mostrando. No permitir que te robe el enemigo. Y Elías ahí se sentó a dormir. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Elías estaba ante una necesidad. ¿Qué envió Dios? Un ángel. Ángel ¿qué significa? Mensajero. Eso significa no. Exacto. Entonces cuando tú estás ante una necesidad créeme Dios siempre te va a mandar un mensajero. Siempre. Te va a mandar un predicador. ¿Esa es la verdad? Sí, A veces llegas a la congrega con la codicadora y luego te topas en la puerta con la pastora y entonces te recibe con las noticias y te dice ¡Ay! Y te empieza a decir palabras. porque Dios está enviando un mensajero. A veces estás en tu casa y de pronto tocan a la puerta y ¿qué pasa? Llega el pastor Miguel. Y tú estás angustiado y te preocuparon y llega el pastor Miguel y tú dices ¡Ay! Ahí viene el pastor y yo con tantos problemas. O sea, no entiendes el mensaje. Diga la palabra a tu vida. Llegó el mensajero. Llegó lo que necesitas para entonces empezar a levantarte de esa necesidad y que tu vida sea transformada para que entonces estés viviendo lo que Dios anhela que tú vivas. Era lo que no entendía en días. ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel? Levántate y come porque el largo camino te resta. Le dio alimento. La palabra de Dios es el alimento correcto que nosotros necesitamos para salir de cualquier situación. Para renovar tu alma necesitas estar comiendo, 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 comiendo palabra. ¡Comiendo palabra! Ya se lo reveló. Digo, ¡Ay, qué bueno! Gloria, yo lo recibo, yo voy a comer. Necesitas, para fortalecer a tu mente, no necesitas comer palabra. Yo les, una vez yo me enseñé y les dije, ten cuidado con lo que comes, ¿eh? Porque todo alimento que te comas se nota. Te comes la roma y te rota. Y se nota. Te comes el gancito y se nota. Y cuando comes palabra, se nota. Amén. Tú puedes ver a una persona que está fortalecida espiritualmente, una persona que se está alimentando, una persona que está creciendo, una persona que está empezando a tomar sus victorias y que está reinando, gobernando, ejerciendo dominio. Porque para eso te mandó Dios para ejercer dominio. Así es, ¿verdad? Pero si tú estás comiendo otro tipo de alimento, se va a notar. porque te digo, ten cuidado con la información que está recibiendo. Si tú vas a cualquier, no sé, vas a una reunión donde no hay hijos de Dios, todo lo que vas a escuchar es contrario. Sí, amén. Fíjate, ahí por donde yo vivo, antes para yo poder comprar algo tenía que salir. Para esto yo vivo en Casafuerte. Casafuerte está casi llegando a la sala. Allá donde se da vuelta el tiempo y se regresa. Ustedes viven acá donde las ondas de alegría llegan tristes. Ay, no sé qué. Se vivo allá donde el tiempo. Ay, no, bueno. Entonces, cuando yo llegué a vivir ahí, mi coto era el último. Ahorita ya no. Ya hicieron otros dos más. Era el último. Y en la entrada, o sea, no había nada que comprar. Entonces, imagínate, yo iba al súper y se me olvidaba algo. No, imagínate, va a regresar. O sea, qué flojera. Y si no tenía coche, peor. Bueno, entonces, al entrada de mi fraccionamiento pusieron una frutería. Y la señora es, mira, ella no es hija de Dios en el sentido de que no se congrega ni nada de eso, ¿verdad? Es una persona que busca a Dios en su forma religiosa y lo que quieras. Pero es una señora muy amable. Y yo sé que Dios la usa para bendecirme a mí. Porque dicen que cuando Dios mata, hasta el diablo me dice. Así es. Y yo llego a la frutería y la señora me dice, hola señora bonita, ¿cómo está? Ay, entonces, digo, desde que llego, llame, ¿no? A veces ella cocina delicioso y me da comida. Mire lo que le tengo, lo que le guardé, me bendice. Y yo sé que Dios la usa para bendecirme. No porque yo lo necesite, sino porque Dios es un proveedor. Y usa gente y no tiene que ser una persona que venga a la congre o una persona que conozcas. Dios usa a la gente para bendecirte, siempre. Con cualquier persona que te topes. Entonces, esa señora me platicó que ella estaba en búsqueda de que, pues que, estaban rentando una casa y les cobraban muchísimo de renta y yo le dije, Dios es poderoso para cumplirle a usted que tenga una casa. Volte y me vio así como si hablaba. No hay gente, o sea que es, una casa es una casa. Y yo le dije, cuando Dios da algo, Dios lo da bien. Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y ella me dijo, entonces, ¿cree que Dios no pueda dar una casa? Le dije, no, una, hasta dos, hasta tres. Le dije, yo voy a orar con usted. Oré por ella. Yo dejé de ir como dos semanas. A la tercera semana me dice, ¿qué crees, señora Claudia? Ya me dieron mi casa. Casi lloré. No porque dudara de Dios. Sino porque yo sé que cuando tú vas con personas, tú eres instrumento de reducción. Sea quien sea la persona. A lo mejor yo pude haber dicho, ay, no, qué vergüenza, ¿eh? Orar por la persona, por la señora, no, qué vergüenza. Pero son cosas que tienes en tu alma que te estorban y que no te dejan operar lo que Dios te está diciendo que hagas. Necesitas quitarlas de ella. Si es vergüenza, si es miedo, si es terror, o lo que sea, deséchalo. Porque Dios te ha llamado a cumplir su propósito. No solamente en ti, sino en la gente que tú puedas, con la gente que puedas coparte para hacerte bendición. Tú eres el conducto de Dios. Yo les explicaba a los de la alabanza, mira, tú eres la persona que conecta a la gente con Dios. Sí, amén. Es una responsabilidad, es la presencia de Dios. Tú le estás diciendo a la gente, ven, por aquí. vas a disfrutar de la presencia de Dios. Yo te voy a enseñar cómo. Tú eres el tabernáculo de Dios, donde la presencia de Dios, tú llevas la presencia de Dios y les estás presentando a Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Por eso, en el lugar en donde estés, es necesario que marques una diferencia. Sí, amén. Si estás estudiando, pues seas el mejor estudiante. Amén. Si eres cartero, pues seas el mejor. Sí. Si eres el vendedor de tacos en la esquina, es mejor. Amén. Valora lo que tienes, disfruta lo que tienes. Hay cosas en tu alma que no te dejan hacerlo. Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. no quiere decir que te conformes. Porque aquello que quiere que te hagas un conformista está aquí. Pero lo que Dios quiere es que estés contento. Siempre contento. A lo mejor hoy no voy a sentar a comer un plato de frijoles, lo voy a disfrutar. Con cebollita, jitomate, chavita, una tortillita dólarla. Ayer me dólarla. Porque también se me da. Porque lo voy a disfrutar. A lo mejor mañana me voy a sentar a comer un tibón. Y voy a estar contenta. Aprende a contentarte. Lo que te limita, lo que te hace desvierta inferior, está aquí. Desecha. No te sirve, no funciona. Te limita y te detiene. Dios te llamó a cosas grandes, espectaculares. Dice que Elías se metió en una cueva y Dios le dijo ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ese no es tu lugar. Dice que después vio un fuego y le dijo tampoco estoy aquí. Pero dice que cuando se manifesta un viento apacible entonces se manifesta la gloria de Dios. Dios no se va a manifestar a tu vida en la forma que tú crees. a veces se manifiesta de formas que ni te imaginas. Y viene disfrazado o no, bueno, no disfrazado porque Satanás es el que se disfraza. Viene hasta en forma de personas que nunca pensaste que te iban a manifestar. No te limites. Dios te ha llamado a cosas impresionantes. desecha de tu alma todas aquellas cosas que no te corresponden. Dice la palabra de Dios en tercero de Juan 2 y con esto voy a terminar. Dice, amado, es la forma en la que Dios te dirige a ti. Yo soy el amado de Dios. Amén. Yo soy el amado de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y salud no nada más se refiere a que no estés enfermo. Se refiere a la manifestación total de la presencia de Dios en cada área de tu vida. Se oye bien de su palabra. Honra su presencia. Honra su palabra. Valórala. Atesórala. Dios te ha llamado a vivir conforme a su propósito. Amén. Yo te voy a pedir cierra tus ojos en tu lugar. Papá, yo le doy gracias por cada una de estas personas. Gracias, papá, porque tu palabra se hace reman sus vidas. Gracias, Dios, porque al hablar no se manifiesta en la barra. Tú daba, mamá. que transforma, que cambia. Pero gracias, Dios, porque cada una de estas personas vive conforme a tu plan, conforme a tu proyecto, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús yo he hecho fuera toda tristeza, toda depresión, en el nombre de Jesús, toda opresión, yo ordeno fuera de este lugar y de la vida y de la vida de cada una de estas personas. Todo dolor, tú te has encargado, Señor, de sanarlo. Tú te has llamado todo dolor y en el nombre de Jesús yo declaro que tu gozo es la fortaleza de cada una de estas personas. Gracias, porque tú nos has llamado a vivir conforme a tu gloria y tu gracia. Y te doy gracias, mi Dios, porque cada uno de nosotros somos la manifestación de tu gracia y de tu gloria en todo lo que estamos haciendo. Gracias por esa conexión que hacemos con las personas porque es tu presencia, gracias porque en todo momento fluimos en tu amor, Señor. Gracias porque no hay nada que nos detenga, Señor. Gracias porque nosotros somos portadores de tu gloria, Señor, y caminamos creyendo que te amamos. Te damos gracias en el nombre y poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso a ti. Gracias, 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 gracias.